Música Siempre me preguntan, y es desde hace mucho tiempo, ¿qué pasaría si en el Valle de Aburrá no tuviéramos metro? ¿Cuál sería el impacto ambiental que eso supone? Efectivamente, con esa pregunta, nosotros nos dimos a la tarea de elaborar toda una batería de indicadores para poderla contestar con tecnología, con metodologías de cálculo ampliamente reconocidas a nivel mundial. Y arroja ese ejercicio unas cifras muy interesantes. Si tuviéramos que transportar a todos los más de un millón cien mil viajeros que transportamos cada día, si tuviéramos que transportar a esa gente en buses, en buses de tecnología diésel contaminante, estaríamos emitiendo al año más de cuatrocientas siete mil toneladas de CO2, todos los años. Estaríamos emitiendo al medio ambiente más de cuarenta y dos toneladas de material particulado que ya sabemos todos que es lo que ha generado emergencias ambientales en este Valle de Aburrá. Eso por solo mencionar dos cifras, porque hay muchas otras cifras importantes desde el tema de sostenibilidad ambiental. Definitivamente el factor diferenciador de la empresa Metro de Medellín con otras empresas de transporte público masivo a nivel mundial es la cultura Metro. Es un factor importante dentro de la sostenibilidad social de la empresa con el acompañamiento de principios fundamentales como el respeto y el reconocimiento por los demás. Dentro de este gran marco de cultura Metro hay programas muy importantes como por ejemplo el de los conductores y conductoras universitarios que ha querido ser copiado por otros metros y otros sistemas de transporte en el mundo precisamente porque está integrado dentro del concepto global de sostenibilidad social y de cultura ciudadana, cultura Metro. Nosotros somos una empresa de transporte pero vamos más allá el tema de cultura Metro se vuelve un referente de inclusión social la convivencia y la integración de los diferentes públicos y nuestro tema de responsabilidad social empresarial implica que ese compromiso con toda la ciudadanía que se trascienda, que se transfiera ese valor agregado y que se invite a una convivencia. En la parte interna pues tenemos unas experiencias de vida muy importantes muy interesantes de personas que han crecido y han ido transformando su vida a lo largo de los años que han podido estar dentro de la organización. Viviana hace 10 años, era una estudiante universitaria en el primer semestre de tecnología de calidad así de trabajaba para una empresa de oficios varios y se dio la posibilidad de participar en una convocatoria para auxiliar operadora del Metro de Medellín. Cuando suena para mí la palabra Metro significa calidad de vida significa mayores beneficios para mi familia mejor estabilidad laboral, significa progreso significa que mi vida ha cambiado en torno al Metro. Para mí la palabra Metro con todo el desarrollo que ha traído a la ciudad y la inclusión que ha hecho en todos los territorios con los cables, con el tranvía y con la extensión que ha tenido durante todos estos años es determinante para el desarrollo y el crecimiento de la ciudad. Asimismo hemos tenido la oportunidad de ver que en las zonas que llega genera empleo y trae personas de la zona a trabajar y a desarrollarse y crecer en el Metro de Medellín. Empecé como un niño prácticamente, incluso me fui formando tanto académica como laboralmente, he hecho empresa, como dice he hecho familia, he hecho todo dentro de la organización y mi grado de agradecimiento es demasiado alto la pertenencia que tengo hacia la organización, el amor que tengo o sea, nadie sabe lo que yo puedo sentir en este corazón porque hablar del Metro, hablar de lo que siento por la organización es muy alto. Metro, pues el mismo eslogan, uno lo dice calidad de vida pero no solamente uno dice calidad de vida hacia quién, sino también hacia uno hacia tus conocimientos, calidad de vida en el ser, en tus actividades diarias eso forma una cantidad de cosas porque yo al cierre el Metro se me hincha el corazón, se me hincha todo, los pensamientos es un agradecimiento muy grande o sea, digo que es lo más maravilloso que me haya pasado si en algún momento tengo que salirme de la empresa por X porque hay una oportunidad por alguna cosa, digo que llevar el corazón siempre lo haya tatuado, yo digo que yo no tengo tatuajes pero yo sé que a nivel interno eso es un tatuaje demasiado grande